Hola a todos, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, del ciclo séptimo A, de la asignatura Terapia de Lenguaje, a cargo de la docente, doctora Lisset Jomarrón. Autoras, estudiantes González Lisset, Jiménez Marisa, Jumbo Yenet, Villavicencio Alejandro. Tema, automatización del fonema F. Objetivo, automatizar el fonema F en palabras en posición inicial, a través del cuento la F flautista. Método, narración, oral, visual. Medio, video, tarjetas. Motivación, leamos el cuento de la F flautista. ¡Guau! Este sí que es bonito este cuento. La F de flautista. Vamos a ver lo que nos cuenta. La letra F pasea por el campo y de pronto se encuentra una flauta mágica frente a un árbol. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué flauta tan bonita! Cuando la F sopla la flauta, suena una música fantástica. Pirula, pirulín, 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 pirulín. Me haré flautista, dice la letra F muy feliz. Y la F se hace tan famosa como el flautista de Hamelin. Mirad, todos los animales la persiguen escuchando el maravilloso sonido de su flauta. Pirula, pirulín, pirulín, pirulín. Una noche, sus vecinos le piden un favor. ¡Ayúdanos, jefe! Las farolas del pueblo se han vuelto chifladas. Están de fiesta y así no hay quien duerma. La F ve que todas las farolas están descontroladas. Se encienden y se apagan cuando les da la gana. Entonces la F coge su flauta mágica y empieza a tocar. Pirulín, 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 pirulín. Las farolas se ponen firmes. ¡Firmes! ¡Muy bien! Pirulín, 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 pirulín. Así que las farolas se ponen en fila. Pirulín, 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 pirulín. Las farolas muy formales no se vuelven a apagar. Los vecinos del pueblo por fin podrán descansar. ¡Feliz de haber ayudado! La F, de flautista, sigue tocando así. ¡Pirulín, pirulín, 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 pirulín! Desarrollo de la respiración fisiológica. Tiempo de la actividad, dos minutos. Orden, le decimos al niño, vamos a ejercitar nuestros pulmones para soplar la flauta de la F flautista. Desarrollo de la respiración en función del habla. Tiempo, tres minutos. Orden, le decimos al niño, vamos a inhalar y exhalar. Al momento de exhalar, realizamos el sonido del fonema F. Para la correcta pronunciación del fonema F, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Primero, vamos a colocar nuestro lado interior por detrás de nuestros dientes superiores. Ahora, vamos a inhalar y exhalar. Como segunda orden, se le dirá lo siguiente. Ahora, al momento de exhalar, vamos a hacer los siguientes sonidos. Ahora, con este sonido del fonema F, vamos a sumarle una vocal. Vamos a empezar con la vocal A. Recuerda, mantenemos nuestro labio inferior detrás de nuestro labio superior. Fa. 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 Ahora, con la vocal E. Fa. Fa. Ahora, con la vocal E. Fa. Fa. Ahora, con la vocal O. Fa. 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 Y por último, con la vocal U. Fa. 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 Fu. Tres minutos. Repeticiones dos veces. Orden. Le decimos al niño con la boca abierta emitir soplos de jadeo amplios y prolongados, terminados en vocal acentuado. Fa. Fe. Fi. Fo. Fu. Como segunda orden, colocar los dientes unidos y los labios en posición de sonrisa forzada, emitir silbidos suaves y finos, terminados en una vocal acentuada. Como tercera orden, se realizará una serie funcional simple y compleja del fonema F. Como cuarto punto, la articulación aislada del fonema. Vamos a realizar el ejercicio de pose articulatorio del fonema F. Le vamos a pedir al niño colocar el labio inferior bajo el borde de los incisivos superiores y levantando ligeramente el labio superior de forma que se pueda ver un poco los incisivos superiores. Le vamos a pedir que emita soplos terminados en vocal acentuada. Fa. 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 Seguidamente, le vamos a pedir al niño morder ligeramente el labio inferior y que emita silbidos suaves y finos, terminados en una vocal acentuada. Fa. 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 Continuamos con el ejercicio de serie funcional simple y compleja. Fa. 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 aislada del fonema F. Ejercicios para el desarrollo de la atención auditiva. Aquí se va a realizar diferentes actividades que abarquen los siguientes temas. Discriminación del sonido entre otros. Discriminar sílabas donde aparezcan el sonido con el fonema F entre otros. Discriminar palabras en el que aparezca el sonido que se ejercita. Seleccionar entre todas las palabras aquellas que tengan el sonido F que se está automatizando. Seleccionar las que contengan el sonido F y formen parte del cuento. El logopeda presenta un grupo de tarjetas ilustradas en las que aparezcan representaciones que contengan el sonido que se ejercita. Actividad. Ejercicios para el desarrollo de la atención auditiva. Discriminación del sonido entre otros. Tiempo. Un minuto. Materiales. Lista de fonemas. Orden. Le pedimos al niño que dé un aplauso cuando escuche el sonido F entre otros fonemas de la siguiente lista. Actividad. Discriminar sílabas donde aparezca el sonido con el fonema F entre otros. Tiempo. Un minuto. Materiales. Lista de sílabas. Orden. Le pide al niño que cada vez que escuche el sonido F F F F F F de la lista de sílabas se ponga de pie. Actividad. Actividad. Discriminar palabras en el que aparezca el sonido que se ejercita. Tiempo. Un minuto. Materiales. Lista de palabras. Orden. Le pedimos al niño que escuche atentamente las palabras que vamos a pronunciar y deberá colocar una X de color rojo sobre la mesa cuando escuche el sonido F y cuando no escuche el fonema F colocará una X color azul. Actividad. Seleccionar entre todas las palabras aquellas que tengan el sonido F que se está automatizando. Tiempo. Un minuto. Materiales. Tarjetas de palabras. Por ejemplo, falda, farol, foto, estufa, desfile, fila, fiesta, flauta. Orden. Se le pide al niño que seleccione entre las tarjetas de palabras aquellas que inicien con el fonema F. Seleccionar las que contengan el sonido F y formen parte del cuento. Tiempo de la actividad. Un minuto. Materiales. Tarjetas de palabras. Por ejemplo, falda, farol, foto, estufa, desfile, fila, fiesta, flauta. Orden. Le pedimos al niño que seleccione las palabras que forman parte del cuento. El logopeda presenta un grupo de tarjetas ilustradas en las que aparezcan representaciones que contengan el sonido que se ejercita. Tiempo de la actividad. Un minuto. Materiales. Tarjetas de imágenes del cuento. Orden. Selecciona la tarjeta con el sonido F y las que estén relacionadas con el cuento la F flautista. Luego pronúncialas de forma lenta y después de forma rápida. Se retiran las tarjetas y se le pide al niño que intente recordarlas. Actividad. Creación de situaciones comunicativas para el desarrollo del lenguaje espontáneo. Narración de una secuencia de láminas. Tiempo. Tres minutos. Materiales. Ficha de imágenes con acciones del cuento la F flautista. Orden. Se le presenta al niño una serie de ilustraciones que debe observar, luego ordenar las imágenes y exponer de forma verbal su contenido conforme escuchó y vio en el cuento de la F flautista. Procesos cognitivos. Atención. Tiempo. Tres minutos. Materiales. Cuento la F flautista. Orden. Se le da las siguientes instrucciones al niño. Tienes que poner atención al cuento. Cada vez que escuches palabras con la letra F, tendrás que ponerte de pie y repetirlas en voz alta. Evolución. Tiempo. Dos minutos. Primer punto. Analizar el desempeño del niño en cada actividad. Segundo punto. Evaluación del fonema F. Instrucción. Dime el nombre de estos objetos que viste y escuchaste en el cuento. Y luego escribe debajo de cada una, completando la palabra. Tercer punto. Sugerencias para próximos encuentros. Y luego escribe las tareas que deberá realizar junto al paciente hasta la próxima sesión. Tareas. Tareas. Primer punto. Cantar las veces que sean posibles canciones que involucren el fonema automatizado. En este caso, el fonema F. Segundo. Escribir en el cuaderno de tareas 10 palabras con el fonema automatizado. Tercero. Leer en voz alta las palabras escritas. Despedida de la clase. Cerraremos la sesión despidiendo al paciente proyectando la siguiente canción y se le incentivará a que cante junto a nosotros. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. 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 Adiós.